¿Qué tal amigos? Sean todos ustedes bienvenidos a este pequeño podcast. Bueno, vamos a estar checando la información que se ha estado soltando en las últimas 24 horas con respecto al que van a estar haciendo las principales ligas en Europa. Como muchos de ustedes ya lo saben, este día martes la UEFA ha citado a sus 55 federaciones para regionalizar el fútbol europeo por la pandemia del coronavirus. Se tomarán decisiones de trascendencia en el conclave de mañana. La UEFA tendrá que tomar tres resoluciones fundamentales a plaza a la Eurocopa hasta 2021. Elegir el formato para concluir las competiciones europeas y unificar criterios para nombrar campeones, ascensos y descensos en todo el continente para garantizar justicia y méritos iguales en el acceso a la siguiente edición de la Champions y la Europa League. Entonces, eso es lo que va a estar pasando el día de mañana. De hecho, ya se planifica que una de esas la UEFA hará campeón al líder si hay que suspender las ligas. Exigirá a sus federaciones justicia y méritos iguales para poder nombrar al campeón. Por ejemplo, lo que estaba pasando dentro de la Premier League, donde el Liverpool ya llevaba muchísimos puntos de ventaja. Hay que recordar que desde hace tres semanas ya se barajaba la posibilidad de que también se pudiera llegar a suspender la Premier League y en una de esas no nombrar campeón. Pero al haber demasiados puntos de diferencia, el Liverpool tendría amplias posibilidades de ya simple y sencillamente nombrarse campeón, ya con un fin de la liga anticipado. Es algo que hace tres o cuatro semanas lo veíamos demasiado amarillista, sobre todo por todo lo que estaba pasando con el tema de coronavirus. Hoy ya es una realidad, hoy es una realidad que ha golpeado a todas estas ligas y ellos están buscando la manera de poder minimizar la cantidad, la cantidad de pérdidas que van a estar teniendo en esta temporada. Por ejemplo, dentro de la Bundesliga y dentro de la Serie A, están empezando a manejar la posibilidad de cortar los salarios de sus jugadores, ya no pagarles a partir de ahora para poder intentar apalear esas pérdidas que van a estar teniendo. Dentro de la Bundesliga, dentro de la Bundesliga también se están manejando los escenarios que pueda llegar a pasar en caso de suspender la Bundesliga. Dentro de la Bundesliga se está manejando el hecho de que en una de esas no tengan un campeón, no habría descenso, no hay ascenso y Alemania estaría presentada en las próximas competiciones europeas con los mismos equipos que se habían clasificado para la temporada anterior. En el segundo caso tampoco habría campeón, pero los cuatro primeros clasificadores actuales, el Bayern, el Borussia Dortmund, el Leipzig y el Borussia Madrid. Jugarían la Liga de Campeones, no habría descenso, pero sí ascenso de dos equipos para aumentar provisionalmente a 20 equipos el número de clubes de la primera Bundesliga. Cualquiera de esos escenarios tendría un costo que se estima en cerca de 750 millones de euros repartidos entre los 36 equipos de la primera y la segunda dentro de la Bundesliga. Entonces ya muchos ya están empezando a barajar lo que puede llegar a pasar este día martes porque este día martes tienen que llegar a conclusiones como tal. Muchas ligas podrían ya estar terminando, podrían ya estar terminando para este día martes podrían incluso estar desalumbrando ya quiénes son campeones como tal, quiénes son campeones como tal en un fin anticipado por el tema del coronavirus que a muchos, a muchos los he estado golpeando muchísimo, sobre todo lo que viene siendo Italia, lo que viene siendo España. Por ejemplo, estamos checando la información del calcio y finanza, algunos que ya estarían tratando con sus abogados la manera en que puedan cortar los sueldos de los futbolistas en caso de que la pandemia de coronavirus continúa. Y las ligas que faltaban por pagar actividades, lo que habían sido la liga rusa y la liga de Ucrania. Hay que recordar que la liga rusa jugó este fin de semana con toda la mayoría del mundo, obviamente solamente permitían 5.000 aficionados por partido, de hecho incluso se llegó a barajar la posibilidad de que solamente se jugara a puerta cerrada, pero después de consultar a la UEFA han decidido suspender actividades y también el día de mañana vamos a estar checando cuál puede ser la resolución en muchas de estas ligas como tal. Va a ser muy importante, obviamente las pérdidas van a ser millonarias, no hay otra solución, lo que se está hablando con el tema de coronavirus en España e Italia está bastante, bastante duro el asunto y en una de esas ligas como tal puedan estar acabando el día de mañana dándose un campeón. Eso es lo que sabemos hasta ahorita y habrá que estar esperando a qué resolución llegan el día de mañana que va a ser muy, muy importante. Cuídense mucho, tengan un excelente día. Hasta luego.